Porque hablamos del maltrato físico, realmente el que ata, el que amordaza, el que impide salir de la relación es ese maltrato psicológico, ese miedo y ese terror. Por lo tanto, cualquier mujer, por favor, que ahora mismo se acabe de identificar, de reconocer en cada uno de los pasos que decía Romina, es una labor fundamental que lo hagamos desde los medios, como acabamos de hacerlo ahora mismo aquí, y que esas mujeres, por favor, intenten pedir ayuda y sobre todo, como decimos, insistimos, que ese entorno acoja a esa mujer. Y también mencionarlo del tema de la denuncia, como bien apuntaba la compañera María José, no sé cuántos casos, se habla muchísimo, por ejemplo, de denuncias falsas y que poco se habla de la cantidad de denuncias que se llegan a retirar porque las mujeres en ese momento, del propio miedo, no pueden hacerlo. Este desglose que hemos hecho de tiempos y de calendario viene a hablar además de un momento crucial en todos los maltratos que acaban con el resultado de asesinato. El momento en el que el supuesto, en este caso supuesto,